Ocupar nuestro lugar respecto a papá y a mamá es vital para tener una vida plena. No se está dando una relación de pareja, es una relación materno-filial. Y la mujer se está enfadando porque el hombre no hace no sé qué. Entonces lo más importante es cambiar nuestra mirada hacia el dinero y hacia las personas que tienen dinero. Me he posicionado en cuidar a mis padres desde pequeñita. Yo sé lo que es ponerme por encima de ellos. Eso es lo que yo voy a buscar en mis relaciones. Silvia es pareja, Silvia es madre, Silvia estuvo muchos años trabajando como maestra, como profesora en una escuela. 12 años estuve trabajando como profesora y paralelamente apareció la sistémica en mi vida y las constelaciones. Empezaron a transformar mucho mi vida y ahora mi propósito es transformar la vida de las otras personas y impactar en el mundo sobre esta mirada y sobre esta manera de vivir la vida. Vale. Nos acabas de comentar, bueno, acabas de nombrar las constelaciones. ¿Qué es esto de las constelaciones? Las constelaciones son una herramienta terapéutica muy potente que lo que hacen es poder ver aquella dinámica inconsciente que está haciendo que haya algún bloqueo en la vida y que la persona solo hablando o el terapeuta solo hablando no sabría verlo. Cuando trabajas con constelaciones se hace o con playmóvils o con objetos o con personas. Lo que hacemos es ver la imagen de aquello que está provocando ese bloqueo para poder llegar a desbloquear eso que está impidiendo fluir en la vida. ¿Tú sobre todo te enfocas en constelaciones familiares o del vínculo familiar? Sí. Las constelaciones serían una herramienta terapéutica que se basan en la teoría sistémica, en la terapia sistémica. Yo lo que me dedico es enseñar a las personas esa teoría para que la puedan aplicar en su vida y que su vida les funcione mejor. Es decir, las constelaciones son una herramienta para desbloquear cosas, la sistémica es como si fuera una herramienta preventiva y un aumentar el nivel de conciencia de las personas, que puedan entender mucho más qué es lo que les pasa, por qué les está pasando eso, por qué en la vida se están encontrando según qué situaciones. Sobre todo te hace mucho más responsable de aquello que te está pasando porque ves que lo que te está pasando viene de algún sitio. Claro. En esto que nos dices ahora mismo, dentro del vínculo familiar, la relación que hemos tenido con nuestros padres nos puede afectar de alguna manera para nuestro desarrollo vital. Totalmente. Ocupar nuestro lugar respecto a papá y a mamá es vital para tener una vida plena. Y la mayoría de nosotros en algún momento de la vida o de forma permanente hemos estado ocupando un lugar que no es el que nos pertenece y que nos imposibilita a vivir según qué experiencias o a llevar según qué dinámicas a la vida. Por ejemplo, hay hijos que están sosteniendo la pareja de papá y de mamá. Todo esto de forma inconsciente. Ni el hijo lo sabe ni los padres lo saben. Y el hijo, de alguna manera, no puede irse muy lejos de papá y de mamá. Podría dificultarle tener una relación estable de pareja. Esa persona, ese hijo vive la vida con una carga que no le pertenece, que es sostener algo que no le toca. Claro. Otras veces, un hijo de cinco años, por ejemplo, ve a mamá que tiene un problema y lo que hace el hijo es colocarse por detrás de mamá para intentar salvar a mamá. Y eso lo que le imposibilita es, por ejemplo, en la escuela no va a poder concentrarse tanto, no va a poder entregarse tanto al juego porque está pendiente de lo que le está pasando a mamá. Claro. Porque para que esto no fuera de esta manera, ¿la responsabilidad es de los padres? ¿El trabajo lo tienen que hacer los padres o cómo se podría...? Si el hijo es pequeño y los padres saben de todo esto, los padres pueden ayudar al hijo a colocarlo en su lugar. Nuestro hijo, por ejemplo, tiende mucho a estar pendiente de nuestros temas y a querer cuidarnos cuando uno de los dos nos descolocamos un poco. Nosotros, sabiendo que esto pasa, lo que hacemos es invitarle a que ocupe su lugar, decirle que de lo nuestro nos encargamos nosotros, que él queda libre, que nosotros somos los adultos, que nosotros nos encargamos... Todo esto, sobre todo, es el hijo desocupa su lugar o se encarga de cosas que no le tocan cuando papá y mamá no están ocupando muchas veces el rol que les toca. Y es por lo que sea, pues yo no estoy bien, no estoy del todo bien, no estoy asumiendo mi rol de madre, no estoy cogiendo el mando, y entonces el hijo lo coge y se posiciona por encima de papá y de mamá. Entonces los padres intentan poner límites, intentan ocuparse, pero no pueden porque están desubicados, están desordenados. Esto, si te lo llevas a la vida adulta, como hijo, tú puedes detectar qué lugares has ocupado o qué lugar estás ocupando y ahí te puedes mover independientemente de que tus padres lo sepan. Yo, por ejemplo, estuve un tiempo ocupando el lugar que no me tocaba, que era cuidando a mi madre después de la separación de mis padres, y yo de todo esto no era consciente hasta que no empecé a estudiar la sistémica. Al darme cuenta, yo le he podido trabajar, yo he podido liberarme, no solo para mí, sino que he podido ordenar el sistema, porque cuando un miembro se descoloca, todo el sistema se descoloca. Y en el momento en que yo me he liberado, todo se ha ordenado más y todo esto no ha sido un trabajo de mi madre. Mi madre ha sido ajena a este trabajo que yo estaba haciendo. Yo como adulta ya lo he podido trabajar. Porque según este rol que hayamos llevado de niños, ¿esto en nuestra vida adulta puede salir también a flor de piel o puede que nosotros esto nos persiga? Sí, totalmente. El lugar que hemos ocupado respecto a nuestros padres, aquella dinámica que se está dando es la que llevamos a la vida. Si yo, por ejemplo, me he situado en intentar salvar a papá y a mamá, o uno de los dos, porque he visto que tenían un problema grave de salud, porque he visto que tenían un problema emocional, un problema económico, lo que sea, el hijo ve a papá y a mamá, es fiel a papá y a mamá y lo que quiere es salvarlos. Esto se da de forma muy inconsciente. Entonces, si esa persona ha crecido cuidando o encargándose de cosas que no le tocaban, esa dinámica es la que le va a salir de forma inconsciente en sus relaciones. Va a ser la persona que va a ir encontrando personas a quien cuidar. De forma inconsciente va a tener eso ya... Sí, va a atraer el tipo de personas que necesiten ser cuidadas y va a buscar el tipo de personas a las que cuidar. Dentro de la infancia también, dentro del vínculo familiar, puede haber una ruptura de los padres. ¿Cómo puede afectar esto a unos niños? ¿O cómo sería la mejor manera de llevarlo a cabo? Ver Hellinger, que fue el creador de las constelaciones familiares, le preguntaron una vez quién se tendría que quedar con los hijos en caso de una separación, si es papá, si es mamá. Y su respuesta fue la persona, el miembro que sea capaz de respetar al otro. Es decir, una separación en sí no es algo tan grave, simplemente hay una convivencia que por lo que sea no se está dando bien y esos dos miembros deciden separarse. Los hijos, mientras no haya lucha entre papá y entre mamá, rivalidad entre ellos no tiene por qué afectarle más allá de lo que serían los cambios a nivel del día a día. Cuando uno de los dos rechaza al otro, cuando entran en guerra, ahí es cuando el hijo no sabe dónde posicionarse, porque el hijo necesita, es fiel a los dos, no puede elegir entre uno de los dos. Entonces si hay lucha, es como que siente que tiene que elegir. Y hay veces que si yo estoy con mamá y mamá odia a papá, cuando yo estoy con mamá no puedo expresar aquello que yo estoy sintiendo hacia papá, o no puedo explicar vivencias que he tenido con papá, o no puedo darme permiso para querer a papá. Y si yo no doy permiso para querer a papá y para sentirlo en mí, porque mis padres, yo soy mi madre y mi padre, el niño está hecho de los dos, es como si tuviera que renunciar a esa parte que está en él cuando está con uno de los dos. Eso es lo que más les dificulta en la vida, esa lucha. Claro. Entonces la forma de atenuar estos cambios para el niño en sí, tienen que ser los padres, los que hagan un trabajo de... De sanar la mirada hacia el otro, que muchas veces pasa por la mujer sanar la mirada hacia el hombre, porque a veces está en conflicto con la pareja, porque no está mirando con buenos ojos al hombre. Puede ser a papá, o puede ser a los hombres del sistema, y al contrario. Claro. ¿Por qué crees que hay personas que se convierten en madres de sus propias parejas? Justo lo que estábamos hablando. Si yo me he posicionado en cuidar a mis padres desde pequeñita, yo sé lo que es ponerme por encima de ellos, eso es lo que yo voy a buscar en mis relaciones. Entonces, sin querer, me pongo por encima del otro, y el otro se convierte en mi hijo. Deja de haber una relación de igual a igual, deja de haber una relación de pareja, que es uno de los principios más importantes, que los dos se sientan como iguales entre ellos, que no haya uno que esté por encima del otro. Y eso al final acaba teniendo grandes consecuencias a la relación de pareja, puede afectar incluso a nivel sexual, porque es como si energéticamente la relación fuera madre-hijo. Claro, sexualmente no lo ves tampoco como una persona. Claro, claro. O sea, aparentemente tú ves una pareja, pero en lo profundo no se está dando una relación de pareja, es una relación materno-filial. Y la mujer se está enfadando porque el hombre no hace no sé qué. Y el hombre se enfada porque ve que la madre, porque ve que la pareja, que es la madre, no lo está atendiendo como la debería atender. Se entra en juegos que no son de pareja, que son de madre-hijo. Dirías que hoy en día esto es algo muy común en nuestra sociedad, que las parejas se vean de esta manera o que haya también muchas rupturas. ¿Crees que hay mucho trabajo en lo que son las relaciones de pareja actuales? Sí, hay muchas dinámicas que la sistémica contempla que si se tienen en cuenta la relación de pareja funcionará mejor. Y hay muchas cosas que no se están teniendo en cuenta y que lo que hace es que la pareja vaya sobreviviendo, pero no desde el sumar, no desde el sentirse plenos estando juntos, no desde yo estoy con la pareja porque es sumar, es estar mejor que cuando estoy solo, sino que a veces hay juegos, hay luchas, hay dinámicas que son esto, no tener en cuenta algunos principios que es lo que ayuda a que la relación funcione. ¿Por qué crees que a día de hoy en nuestra sociedad se ven todas estas relaciones de pareja tan a veces desordenadas o con tantas situaciones peculiares? ¿Por qué crees que se debe todo esto? Hay muchas dinámicas. Hay veces que el hijo, el hijo o la hija, todavía no ha soltado a papá y no está completamente disponible, a papá o a mamá, y no está totalmente disponible para la pareja. Entonces son relaciones de pareja a medias. Hay veces que el hijo lo que está haciendo es de pareja de mamá o de pareja de papá, y desde ahí la pareja real es papá o es mamá, no es esa persona con la que se está viendo. Entonces las relaciones de pareja que puede establecer, como yo digo, son contratos temporales, no contratos indefinidos, porque el contrato indefinido lo tiene con mamá. ¿Por qué? Pues porque papá murió, mamá está sola y el hijo hizo ese vínculo con mamá. Desde ahí no está disponible para la pareja. Busca parejas, juega con las parejas, pero no puede establecer un compromiso. ¿Es posible trabajar en todo esto para revertir esta situación? Es posible una vez ya estás en la situación salir de ahí y es posible aprender esta teoría para que tú ya puedas prever antes o cuando te esté pasando qué es lo que está pasando y qué consecuencias va a tener eso. Una de las cosas que promueves mucho en tus redes sociales es una filosofía de vida, ¿no? ¿Qué es la filosofía de vida para ti o cómo la entiendes tú? Para mí, mi filosofía de vida es el fluir con lo que la vida trae. Es decir, esto no quiere decir no accionar, no estructurarse, no tener una estructura, sino sería más bien esto, tener claro el objetivo hacia donde quieres ir, evidentemente actuar, tener una organización, pero dentro de eso que hay una flexibilidad y estar, yo siento que estoy muy abierta a aquello que me va mostrando la vida. Porque la vida, el universo o como queramos llamarle, nos va diciendo el camino, nos va diciendo qué es mejor en cada momento de nuestra vida. Entonces, contra más flexibles seamos y más conectados estemos a nosotros y a nuestra intuición, más vemos aquello que la vida nos está diciendo que es el camino por el que tenemos que continuar. Y esto hace, cuando estás desde ahí, que sientas más el sostén de la vida, te sientas más acompañada y a la vez que tu vida se dé de forma más fácil. Es como que, yo siento como que pueden haber varios caminos y si no escucho la vida voy haciendo así y si escucho la vida, es un poco más ligero el camino. Te entendemos. ¿Qué es para ti la plenitud o vivir en plenitud? Vivir en plenitud, muchas personas pueden pensar que es que todo funcione, que todo vaya bien, que no haya ningún bloqueo, que no haya ningún problema, que la vida no traiga ningún obstáculo. Y no sería esto, sino sería más allá el sentirte pleno, plenitud, viene de la palabra plenus, que es sentirte pleno y es aquello, sentirte satisfecho y sentirte pleno con la vida que estás teniendo y afrontar aquello que te está pasando de la mejor manera que puedes. ¿Dirías que la vida también es un proceso de aceptación de las cosas que nos van sucediendo y de saber encajarlas? Así es. Una de las cosas para vivir una vida plena es aprender a diferenciar qué depende de mí, de qué no depende de mí. De lo que no depende de mí, no es necesario poner energía. Si ha muerto un ser querido, si mi pareja me ha dejado, si me dan una información de una enfermedad de alguien, yo con esto no puedo hacer, no depende de mí, no está en mi mano. Entonces, contra más acepte eso lo antes posible, viviendo el proceso que necesite vivir, más fácil va a ser todo lo que me venga después. Y aprender a diferenciar qué es lo que sí que depende de mí para seguir accionando y para seguir avanzando en la vida. ¿Consideras que es importante tener un objetivo, una meta, una ilusión para poder andar lo que es este camino? Sí, tener un propósito y saber hacia dónde quieres ir, pienso que es interesante, pero hay veces que nos tratamos mal, que nos exigimos demasiado, que nos culpamos si no estamos cumpliendo con aquello que nos estamos proponiendo. Y aquí se habla mucho de ponerte un propósito, poner rutinas, hacer... Y está bien, porque es mucho mejor que no hacer nada y que quedarte en el sofá, pero que eso no haga que nos tratemos mal si no lo estamos cumpliendo, porque somos los más importantes para nosotros. Si yo me estoy tratando mal a mí misma, esto va a incidir mucho en cómo estoy yo en la vida, o sea, depende de mí completamente, cómo me trato yo a mí misma, cómo me traten los demás, depende de cómo yo me lo tome, pero yo misma, cómo me trato yo, es vital para que yo pueda estar bien en la vida y depende totalmente de mí. Es importante tener para esto también unos hábitos saludables, pues lo que dices tú, igual una filosofía de vida que vaya encaminada con todo esto, ¿no? Otra de las cosas que quería preguntarte es sobre el dinero y la relación que tenemos con él, ¿en qué se basa? ¿Cómo la explicas tú? ¿De qué depende esta relación? La relación con el dinero depende de varias cosas. Una de las cosas es aquello que ha pasado dentro del sistema familiar, es decir, no solo lo que yo he vivido respecto al dinero, sino aquello que ha pasado en la familia, en generaciones anteriores, cómo se ha vivido el dinero, qué cosas han pasado, qué consecuencias ha tenido el tener dinero o no tener dinero, todo eso se hereda genéticamente. O sea, aquello que ha tenido un impacto grande en el sistema familiar, en generaciones anteriores, se hereda en forma de emoción. Entonces yo me puedo estar relacionando con el dinero de una manera o de otra en función de aquello que ha pasado. Por otro lado, también las personas somos fieles a nuestro sistema familiar. Entonces, si vengo de una familia pobre, es muy posible que yo esté intentando convertirme en rico y estoy accionando y estoy buscando maneras, pero de alguna manera, como yo lo que quiero es ser fiel a mi familia, yo mismo me estoy bloqueando a abrirme al dinero, porque si no, no me voy a sentir uno de los míos. Y por otro lado, todo aquello que yo he vivido en mi infancia respecto al dinero. Si mis padres discutían, si me decían que habían problemas por el dinero, yo todo eso se va creando una imagen en mí. Si yo veo a mis padres discutir cuando tengo dos añitos por algo que es el dinero, yo no sé qué es el dinero, pero sé que es algo que está provocando dolor en mi familia. Entonces, empiezo a tener una connotación negativa. Si yo miro mal al dinero, puede ser que intencionadamente yo esté buscando el dinero, pero de forma inconsciente no lo busque, lo rechace, porque sé que es algo malo. Entonces, lo más importante es cambiar nuestra mirada hacia el dinero y hacia las personas que tienen dinero. Si yo estoy juzgando a quien tiene dinero, o estoy pensando que lo han conseguido de una forma no lícita, o estoy pensando que esa persona es mala persona por tener dinero. Estos pensamientos que nos vienen así rápido cuando pienso en alguien que tenga dinero, de alguna manera lo que hace es que yo diga yo no quiero tener dinero. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser como esa persona. Entonces, al final, la influencia de nuestro vínculo familiar y la herencia por parte de ella es súper importante en muchísimos aspectos de nuestra vida. Sí. Por ejemplo, la relación de pareja. Yo lo que veo de lo que es una relación de pareja es lo que estoy viendo en papá y en mamá. Entonces, ahí estoy aprendiendo lo que es una relación de pareja. Al final, luego, de ahí tú acabas proyectando lo que tú has estado... Y todo esto sale de forma muy inconsciente. Si no lo miras y lo trabajas, se repite o se va al extremo normalmente. Mis padres discutían mucho, yo me voy al extremo de que para mí es muy difícil que haya una discusión en la pareja y me bloqueo a eso, a la mínima conversación que salga un poquito de tono porque yo me obsesiono porque no sea. O, repito. Volviendo a esta parte del dinero que acabas de explicarnos, ¿puede ser que algún impacto que hayamos tenido nos haga generar algún bloqueo inconsciente, que nos aleje más del dinero, que no nos ayude a conseguirlo? Sí. Sí. Que haya pasado algún impacto grande respecto al dinero. Puede ser que esa información quede en nosotros y que después nos bloqueemos a eso. ¿Cómo podríamos trabajar para cambiar esta posición que tenemos frente al dinero, nuestra forma de pensar? Nosotros lo que hacemos son diferentes dinámicas que lo que ayuda es que la persona pueda ver desde dónde está mirando al dinero. Porque a nivel consciente, si yo lo hablo contigo, tú me vas a decir, yo creo que esto, yo creo que lo otro, podría ser que... Pero hay una parte inconsciente que es a donde la persona tiene que llegar y es una parte que es más de escucha, más de... Hay algunas dinámicas que lo que me permiten es abrirme a eso y ahí cuando descubro cuál es la dinámica es cuando la puedo transformar. Muy interesante, Silvia, todo esto. No sé si hay alguna cosa más que nos quieras comentar o que quieras decir. Comentar que para mí todo esto me sirve para que mi vida lo pueda aplicar en todos los ámbitos de mi vida, ya sea en la relación de pareja, ya sea en la relación con los hijos, ya sea en la relación con el dinero, que son los principios que si todos supiéramos nuestra vida sería más fácil y que mi propósito es que todo esto llegue a muchísimas personas, impacte muchas vidas y ahí estoy en este propósito de hacerlo llegar a muchas personas. Muy bien, Silvia, pues muchas gracias, un placer.